¿Quieres? Ahora mismo... ¡Puede! ¡Yeah! Los viernes, la Zanata es de ellas Viernes de Chicas Dos minutos de las dos de la tarde y si tuviera que presentar a nuestra invitada del Viernes de Chicas te diría que es una pequeña gran actriz cuando te detenés a ver su trabajo te das cuenta que hace todo muy chiquitito es de esas actrices que construyen de lo pequeño a lo grande vos te imaginarás que en el mundo de la tele en el mundo del cine, en el mundo del teatro uno casi siempre lleva la vista al que se mueve más lo que sucede con nuestra invitada de hoy es que tiene una concentración y una manera de decir que no le podés quitar los ojos de encima bienvenida ¡Valeza González! ¡Valeza González! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Construí! ¡Construí muy chiquito! Bueno ¡Acercate al micrófono, hija de puta! ¡Ahí voy! ¡Perdón! Estoy muy acostumbrada a sentarme para atrás ¡Ahí voy! Esperá, yo te subo No, ahí va ¡Está bien! ¡Mujeres altas! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Che! Bueno, me voy a poner un almohadón ¡Ah! ¡Bienvenida amiga! ¿Cómo estás? Gracias, muy bien Muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes Bien, escúchame Estábamos hablando fuera de micrófono porque Tania odia a los perros Ella es Cat Person Yo no soy Cat Person pero no es que los odio pero soy Cat Person ¿No te gusta que te huelan la concha? Porque claro los perros van siempre ahí tengo una amiga que tiene una galga que la amo la he cuidado cuando ella estuvo de viaje pero me huele va al talón y sube ¡Fah! a la pierna ¿Por qué digo esto? Porque no te la vas Porque Vanessa tiene puesto si estás en YouTube un cap con un perro y me dice ¡Es mi perro! ¡Claro! Es mi perro Mario Alberto una gorda que está regalada hace menos de un mes Mario Alberto Porque estaba en Uruguay con una amiga actriz Laura López Moyano estábamos muy fumadas y de repente le dije yo si tengo un perro le iba a poner Mario Alberto ¿Pero por Kempes? No de hecho no sabía la existencia de Kempes me lo enteré cuando salí a la calle con mi perro me decían ¿Cómo se llama Mario Alberto? ¿Por Kempes? No ¿Por Kempes? No Hasta la ocasión dije sí, por Kempes Y ahora mía Pero cuando lo adopté dije ¡Pucha! ¿Tiene cara de Mario Alberto? Y le puse Mario Alberto ¡Para! Tiene que tener personalidad un perro Va a estar en redes pero ahora que vemos al perro tiene cara de Mario Alberto ¿Cómo? Sí Tiene cara de Mario Alberto ¿Y cómo fue? ¿Decidiste adoptarlo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Yo había vivido con una gata ocho años la gata muere fue muy trágico todo porque tuve que acompañarla la eutanasia por eso te decía antes de empezar hay que acompañarla me quedé ahí hasta el último momento la pata, mi mano acariciándolo todo trágico trágico y estuve un tiempo que quería volver a adoptar y no podía veía un gato, gata lloraba entonces dije bueno, es un perro y un día estoy así en Facebook ya hace mucho no uso Facebook pero en ese momento hace siete años usaba mucho más y de repente veo que hay un perro que dejaron atado un perro de unos seis años o un árbol dije esta es la mía ya estaba medio crecido que se yo en un centro en la calle lo dejaron atado pero vos lo viste en un grupo o alguien al azar un lugar de rescatistas no, no me acuerdo bien pero no eran unos chicos que de repente se habían ocupado de ese perro porque después me escribí mano a mano con un pibe y nada le digo che, lo quiero adoptar y me dice ¿sabes qué? ya se adoptó claro, un perro de seis años divino y además la historia te conmovía no, porque aparte vos no querías criar un perro me daba paja así dije no sé yo la madre soltera con un perro toda la vida viví con animales pero madre soltera me parecía muchísimo aparte que mean todo que muerden para, pero dormís con el perro también dormo con mi perro sí, sí en la cama tapado con el perro y con quien esté pero quiero decir el perro va a la cama sí, sí, sí obvio entonces le escribís le escribís le escribís y me dijo ya lo adoptaron me dijo pero encontré unos cachorritos ¿qué? ¿cuántos son? y ahí empecé con la pregunta no, son como cuatro no sé qué y quedan tantos y me manda unas fotos me manda varias fotos y me dice ¿cuál querés? le digo, no sé elegir un perro parecía como no sé, cualquiera le digo, bueno, este y uno que tenía cara de tranquilo y cuando me lo trae me trae este que es un sátrapa la cara era otro se ve que adoptaron tranquilos y el mismo estaba así que llegó no, no saben lo que fue los primeros tres años fueron una guerra absoluta pero tenés lugar o tenías que no, vivo en un departamento de dos ambientes que es pequeño pero bueno, tiene un patio que es cómodo pero nada o sea, fue trágico me rompió todo un sillón se lo comió un sillón a la calle o sea pero para mí el tamaño era chiquitito y ahora Mario Alberto no sabemos por la foto es gigante no, es pediano o sea, si se paran dos patas me llega acá pero tienen la suficiente altura para robar comida acá es la panza y lo que digo yo es a mí que el perro me salte me molesta mirá, tengo cuatro pancha me saltaba pero perdió una pierna una pata atrás así que no salta más y ahora me empezó a subir el chino que es gigante y se me para en los hombros hijo de puta o sea sé que soy enano pero se me para en los hombros es un montón el tuyo se te para de mano ¿no es cuando llegás? sí y además lo peor fue que apenas lo empecé a tener claro yo soy un poco distante al principio no soy una persona muy cariñosa si se nota como llegaste al aire no, pero cariñosa no soy así que te da mi mos no, no, no me cuesta mucho eso y de repente me saltaba acá y se me cerraba el pecho y la verdad tuve pensamientos espantosos como dije bueno, qué sé yo me parece que no es para mí lo voy a regalar ahí está horrible este momento pensé todo lo que no hay que hacer pero lo pensé porque me sentí muy ahogada y ahora nada soy yo la que lo ahogo al perro viene un chongo chongo a tu casa dormís con el perro en la cama obvio pero hay machos más trancas perros bueno, y otros también sí, pero cuando envejecen se ponen más trancas yo te digo que tengo dos machos y dos hembras y los únicos que generan quilombos son los machos y uno es el que genera más quilombos que el otro y tienen les compramos un colchón para que duerman los cuatro perros ahí porque en la cama no sillón sí todos sí menos en la cama porque son perros villeros del campo o sea, ¿sabes cómo vienen? una broja claro tiene un barro hasta acá una broja un sapo una pata de vaca entonces la cama no y entre los dos machos si está un macho acostado acá el otro huele cada lugarcito ay, qué pesado y se pone en la otra punta como Ronaldo ay, Dios qué pesado a dónde está la personalidad del dueño o sea, que vos serías revoltosa, Beba ay, sería si, mi hijeta revoltosa dominante el perro te está definiendo para ver, Vanessa mira todo va por la calle es todo mío todo mío todo mío todo mío todo mío y alguna vez en alguna en un cojín chino alguna situación el perro se mete ahí sale viste que hay perros que dicen no quiero ver esto o hay alguno que se tiran pedos ¿sabes que tengo una amiga que se tira pedos? pero lo hace a propósito ¿entendés? como que ya descubrimos que es como para molestar porque le molesta que mi amiga se está acostando con un chongo entonces se tira pedos y ninguno de los dos sabe quién es perro o perro perro chino ¿cómo le decís che fue chino? antes de arrancar le tenés que decir che el perro puede dejar el perro secado tiene esto emocionante ¿lo sacás a Mario Alberto? ¿lo dejas afuera? nunca lo dejo afuera afuera del living digo o sea hasta las puertas abiertas o sea él puede hacer lo que quiera pero en general mira o ya ahora pobre perro si ya te conoces todo o más vi otra vez tipo orejita tranqui se queda ahí duérmelo pregunta ¿y cuando te vas a rodar o te vas al teatro ¿cómo ya le enseñaste le dejas música ¿cómo funciona? se queda bastante bien solo hoy hasta los 3 años me devoró la casa o sea se comió paredes sillones todo hoy se queda tranqui y digo si tengo que laburar y viajar ahí si mi madre se copa y me lo cuida que tengo un perro si se llevan bien y se lo he dejado 3 meses por una película en Ushuaia y el perro volvió gordo divino rearmado la colonia abuelil está muy bien y pregunto ¿cómo es el espacio entre un laburo y el otro? recién hablábamos con Tania que yo trabajé en otra emisora y cuando tenés hacés un éxito después te tienen 4 años sin laburar en ningún otro lado ¿cómo funciona la vida de una persona que vive de su profesión entre una película en Ushuaia y comienzo que es lo que estás haciendo en el teatro no importa qué pasó en el medio pero entendiste lo que te quiero decir sí, todo, todo o sea te deprimiste volvés loca pensás que estás vieja pensás que ¿qué te pasa? mirá pasás por todas las emociones justo la depresión no es algo que a mí me pegue mucho pero me pegan otras tipo no sé puedo estar mucho más irascible me imagino mucha ansiedad pero por mi tipo de carácter lo que sí a mí me ha salvado la vida sobre todo con este trabajo en el que nunca sabes lo que te va a pasar vaya en la vida no sé por qué va a pasar pero digo con esto que elegís te acostumbras a vivir en la desidia es el deporte y sí o sea me ordena un montón ¿qué haces? bailes no, no tengo o sea entrené 5 años con una profe con una personal trainer y aprendí a entrenar toda mi vida hice deporte entonces eso me colabora no es que dije un día voy a ser deportista no y tengo en mi casa una elíptica la barra todo como yo tengo armado el gimnasio todo ahí entonces me desvelo 5 de la mañana ansiedad la pregunta ¿qué va a pasar en la vida? y es tipo ¿me pongo a entrenar? pero ahora en la pandemia me la pasé entrenando porque no había manera de que me pare el cerebro claro me baja me baja la neura me bajo un montón a Tania se le da por comer por pegar el atracor que es la típica la angustia oral pero está buenísimo que se te dé por el deporte porque digo es sano dentro de todo sí digo vivo un montón de cosas que también son negativas no es que solamente hago deporte y me salva paso por situaciones de mierda que se yo los vínculos son golpeados ¿no? porque es como que de repente te pones más no sé yo me pongo para adentro me dejo de ver con gente capaz paso por esas etapas te aislazo un poquito un toque me pega aislarme pero digo lo bueno es tipo el movimiento necesito mover sí sí bueno yo también entreno lo que pasa es que a mí la pandemia me esquilmó ese fue el tema pero eso te iba a preguntar ¿qué pasa? por ejemplo como vos decías que siempre la carrera del actor o de siempre las personas que trabajan en los medios tienen como esta especie de sub y baja de que hoy te llaman pero mañana no sabés entonces siempre tenés que tener un puchito ahí ahorrado para ver qué onda ¿te pasó alguna vez de tener que aceptar algún trabajo o algún papel algún rol que no te gustara pero decías bueno lo tengo que hacer porque tengo que sí me pasó me pasó y la pasé para el orto ay pará vamos con ¿sabés que te amo Sofa? para el orto la pasé ay gracias ay che ¿y yo que a mí no me amás? no a vos te quiero no pará pará quiero todo ¿qué era? da pistas no era con tele y la verdad pero yo también acepté un laburo de mierda donde me maltrataban no es una mierda eso pero digo también no solo por una cuestión de necesidad económica o financiera gracias sino también como llegaron a medar unas increíbles no sabes lo que es eso espectacular no solo por una cuestión de necesidad de guita y todo sino también como miedo miedo a si digo que no o si no acepto esto o porque también la opinión o sea lo que te dicen es no deberías hacerlo porque o sea después no te llaman más todos querrían hacer eso y vos decís todos no sé si yo no quiero hablar de un montón de gente que tampoco quiere nada y lo hice la verdad la pasé como al orto me enfermé una vez una tira y otra vez una obra de teatro donde decidí no hacer una que me encantaba por hacer otra que venía un actor de afuera que yo admiraba te parecía más bomba la otra no me parecía a mí pero si me decían que bronca y te digan y después dije que boluda y bueno y cuando lo hice dije bueno aprendo y hoy trato de acordarme mucho de eso como que prefiero ajustarme económicamente o dar clases y decir bueno aguanto me achico un toque en mi modo de vida que hacer algo que no me gusta porque lo pago caro y te enfermaste dijiste si me re enfermé tipo no grave pero bueno problema de estómago tipo me sentía para el orto dije porque si sabía que no era para mí que no la iba a pasar bien y además y cómo era ese señor que venía del extranjero no quiero lo conocemos si no estamos diciendo nombres obvio pero era bárbaro era todo genial pero te desilusionó no te gustó tanto no valió tanto la pena el proyecto pero yo sabía que como proyecto no me calentaba viste cuando sentís que decís esto no me da y entonces nada lo hice y todo cool bueno si ay que bien buenas críticas fue el público pero la pasabas pero la pasabas para la mierda pero yo lo pasía como un hongo me pasó me pasó quizás yo prefiero hacer otra cosa y eso a mí me da más felicidad y bueno qué sé yo ¿no querés hacer radio? obvio dale cuando a qué hora porque eso me parecía un perno vamos de una a cuatro bueno dale se va todo a la mierda pero si pasa pasa ¿y cómo administras la guita? ¿sos ordenada? ¿sos una gonchuda? me pasa algo que es muy curioso pero es como casi una magia que es que no estoy pendiente y nunca me falta es como que no sé si es mi signo pero no es que estoy mirando a ver qué entró que salió no sé qué que es Pisis es Pisis o Acuario Acuario viste yo te tengo esto yo siempre me fijo por el cumple del 3 de febrero entonces yo no sé si es Acuario 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 pero no sé si es eso no sé si es la vida que elegí que es bueno si ya elegís no saber un montón de cosas también estás organizada para mí no para mí también estás organizada en la no constancia del ingreso entonces eso te hace que no te preocupás y sabes en el fondo cómo fluctúa sabes cuando estás bien que estás guardando para después tipo una hormiguita y que cuando hay tampoco te la vas a creo que aplica algo de eso porque tampoco soy yo pinera no es que me la pasaba claro no es que adquirís ese ritmito me parece que entraste en la ruedita entonces te administras vos sola y chau y aparte con el Instagram uno se puede arrastrar un poco por un jean por una crema de rost el rapero no quien fue que dijo no sé cuánta plata tengo salió en filo ayer en España el trueno trueno en el hormiguero en el hormiguero en el programa de español dijo no sé cuánta plata tengo no porque lo robaron todo entonces el conductor que no sabía lo del robo lo mira y dice cómo no vas a hacer sonó como no sé ni idea tipo Batman tengo tanto que ni controlo y ahí le cuenta que se relaja con la plata un poco lo que decís vos que se relaja con el tema de la plata porque él hace un tiempo unos socios o no sé bien le afanaron un montón de plata el tipo que lo manejaba claro que fue como medio como le hicieron una cama y perdió un montón de dita entonces a partir de eso no sé cuánto sé que va y viene que a veces tengo más y que a veces como ese circular de dita pues es que hay que confiar en eso es decir bueno qué sé yo no ni idea claro sí un poco pero hablando del instagram compré cripto igual siempre no quiero aprender a criptonear no sé algo quiero aprender de eso otro se llama criptonita bueno hablando de instagram ¿por qué tardaste tanto en abrirte de instagram? porque no fuiste una de las primeras que se lo abrió ¿qué te pasa con las redes sociales? no sé me daba miedo mucho miedo me daba de hecho facebook tampoco creo que tardé 10 años desde que salió todo en armarmelo no sé soy medio solitaria y un poco como no sé prejuiciosa también como que me agarraba algo de eso de que si que estás todo el tiempo subiendo algo de ay me compré esto o haciéndote demoniando cosas que ahora hago pero bueno las critiqué un montón te diste cuenta que estabas perdiendo laburo sí y también como esto como la social también porque me perdía de un montón de cosas que estaban pasando no te dan miedo silencio arroba vanessa n gonzález arroba vanessa n gonzález no sé que es la n natalia mi segunda nombre perdón que te interrumpí no si te dio por dios el tema de las redes sociales no te dio por el hate te dio más como que estoy haciendo mostrando que estoy comiendo una media luna o no o te dio cagazo como no quiero que me hate que me digan que la gorra todo 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 el hate y también esto de que me sentí una pelotuda subiendo cosas que hoy por ahí me siento una pelotuda pero bueno mi amiga con ser pelotuda lo hacen todos pero es parte del business yo lo que pasa es que como hago un chistecito no cuento nada de mi vida no vendo nada paisajes y chistes paisajes y chistes y entonces no me involucro y eso hace que me funcione de otra manera cuando tenés que elegir un laburo hay cosas que te dan vergüenza ajena de vos misma te tocó actuar alguna vez de perro de algo así raro pero por qué te cambiaste de vergüenza ajena tenía que ver con vergüenza ajena y me quedé pensando en eso me voy a mi habitación si se portan así perdóname contéstale a ella te la quiero no, pero me encantaría no, nada más a mí me querés no confundas me encantaría ser perro no me lo vas a perdonar me encantaría porque de hecho de un perro ay yo me muero ayer mirá yo estoy haciendo teatro porque soy tímida entonces ay si se nota y me hicieron te juro no, te juro la paso re mal y me hicieron actuar de gato y yo me sentía una estúpida yo digo cómo hacen los actores para de repente no sé reencarnar o con el que actuaste vos gozal veridia cuando actuó de lobo con vos pero un gato puede hablar también ojo no hay que pensar que el gato solamente hace miau y no sé qué le podés poner ay que obra de mierda eso de la forma decir ah bueno hacer un gran gato y si nunca te tocó actuar entonces de algún animal no pero me gustaría de hecho hola quiero hacer el rol de un gato bueno hay una hay una obra de teatro muy importante que el protagónico es una mujer y es una cabra y es una actriz que hace de cabra lo hizo Soledad Silveira wow no la vi me muero pero una gran obra de teatro che que bien no la vi y hacía se llamaba la cabra creo y es una historia de amor de un tipo con una cabra y el personaje lo hace una mujer wow es súper interesante hablando de eso que es comienzo que encima es un súper éxito en Londres ay es una obra que te juro que para mí me cambió radicalmente cuando entró Veronese porque es una historia de una pareja que tranquilamente yo cuando la leí dije bueno sí es una obra una historia de un chico y una chica que termina una fiesta y se encuentran y algo me faltaba algo me faltaba y algo que no sé no me termina como de de atrapar y cuando apareció la dirección de Veronese y empezamos a ensayar él decide todo el tiempo meter las patas en el barro y decir che pará acá está pasando pero pará ordenemos te llega la obra sí pero no había ni contrafigura ni director había director que era Veronese pero cuando yo leo el material digo bueno sí está buenísimo que genial que lo dirija Veronese pero cuando empezamos a ensayar ahí me empezó otra parte de la película como dije ah bueno esto está está bueno y nada después arrancó Gastón Cucharale que lo adoro es un actorazo y fue como ah bueno este trío me encanta era como no sé nos juntábamos a las 6 de la mañana a pasar letras después entrábamos a ensayar era como una cosa bueno Veronese tengo sí es así día 1 letras a vida que eso ya era como ay Dios no nos juntábamos en el verano con Gastón para pasar letra porque era como no más como el repasito íbamos pero ya no la tenés que tener sabida no y además nos hacía poner el cuerpo de una entonces todo lo que estaba en mi cabeza ah la historia de una pareja desapareció era bueno nada las patas pero full al barro nunca te quedaste en blanco en una obra sí es un montón de veces sí es un bajón es inevitable no sé si tenés un compañero algo se salva y si no no sé hay algo que pasa que nunca te pasa nada malo en el escenario no sé por qué no es tan loco la gente es buena no no tenés ganas de ir al baño uno piensa que te podés estar meando dos horas de teatro y no te pasa claro es que estás en una y creo que el corazón no te pasa no vos te sás no no te pasa sí es muy loco en una nota dijiste no soy cholula pero tengo debilidad por capuzoto qué te pasa con capuzoto una vez me lo crucé en unos premios porque de verdad nunca pide una foto no me da ganas como de prefiero hasta no conocer a las personas si las admiro prefiero como tener esa imagen de no sé que están allá en otro lugar y me lo crucé a él y le dije te quiero decir una cosa siempre que estoy mal pienso en vos y me río el tipo no me contestó y siguió pero me parece como fue una ortiva sí es una debilidad para mí o sea me encanta que exista digo qué suerte que existe hermoso esa gente recurrís a la risa yo quisiera saber qué otras personas te gustan cómo trabajan un montón Mercedes Morán es una actriz que por ejemplo me parece tan increíble y he aprendido tanto de ella trabajando sí es una actriz ¿cuál hicieron? agosto hicimos agosto y socias agosto yo la vi era fabulosa yo la vi también yo socias que me acuerdo que le hacías la vida imposible cuando era más la hacías de hija o no claro sí y ella era una abogada que estaba era brutal el personaje que hacía era disléxica y era fabuloso pero es una actriz tan generosa y tan consecuente en su vida con la actriz que es que es hace poco vi la obra que también están haciendo todavía no fui me escribí tengo que ir a ver y la nuestra también tenés que venir a ver pero vos qué días están sábados sábados a las 22 horas y los domingos a las 16 bien qué lindo horario es tempranito y la gente se caga de risa es comedia es una súper comedia pero metiendo esto que te digo metiéndose en lugares que decís ah ok son dos personas con mucho miedo a equivocarse esta cosa de ese miedo que tenemos a abrirnos que parece cursi pero de verdad pasa como ese miedo a mostrarte abrir no es muy difícil pero en el contexto de pareja de amor el contexto conocerse no porque se conocen en una fiesta si post fiesta donde parece siempre un poco más fácil no parecen bolas que hablar si es que es más fácil cuanto se tarda en mantener la mirada con alguien a mí me mata si es re difícil no y aparte claro porque estás como en el ánimo de la fiesta que es todo medio oscuro medio rápido medio todo y cuando se quedan solos es esto pero esto que decís mantener la mirada es genial porque vos sabés que el director nos pidió mírense todo el tiempo la paso muy mal no se dejen de mirar y nosotros tipo no se no se dejen de mirar cuando no te mirás estás solo estás actuando solo o sea piensen en eso en que hoy nos estamos poniendo la posibilidad de mirarnos a la cara estamos ahí no sé qué y de repente y nos aparecen casos de gente que viene a ver la obra y dice che me fui y me acordé de tal experiencia otra vez Gastón me contaba algo mi compañero de no sé un pibe conocí a una piba por las redes y de repente no se veían no se veían y la invita a comer y la mira le suspende y en un momento le dice bueno che hacemos una cenita vía zoom bueno están vía zoom comiendo un pollito y la me dice che perdón ¿cuánto medís vos? y él le dice ¿cuánto te voy a medir? no te lo pregunto porque la verdad que yo soy muy alta y me pasa que siempre conozco gente y de repente cuando no veo en persona no bueno le dice ya está vamos hasta acá cerraron la cosa no se vieron no se tomaron un vino no saben si se hacen reír vieron de baja todo cerraron la pantalla por la idea de cuánto tiene que medir una persona me parece un montón otra cosa bueno la obra va en contra la obra pone como un poco en jaque todos esos modos de vinculación que hoy estamos teniendo bueno y con la lo que pasa que eso bueno con la hay una cuestión yo soy nueva en las aplicaciones de citas y hay muchas veces no pero pero ¿sabes por qué? una amiga me dijo estás descartando como por cosas rarísimas porque vas descartando o la foto es rara o hay un comentario abajo de no sé soy fanático pero es lo mismo que estar comiendo y por no ver cuánto mide el otro y pensar que tú lo das de baja o si el tipo le dice una 80 no quiero o tu estatura no quiero total pero no sabés si pasan cosas cuando te ves una amiga empezó a mostrar una foto se lo te dio y me dijo ¿cómo podés subir una foto así? un chabón que subió una foto no estaba mal o sea a mí me gustó porque me parece que se la jugó él subió una foto que se puso medio fachero y atrás se vieron esos escobillones y yo le dije y la amiga me dijo está bien esos escobillones le digo eso habla bien del chabón le digo ¿por qué vas a poner atrás? una biblioteca ¿qué tiene que haber atrás? un fondo blanco que era natural aparte me pareció que eso contaba algo del pibe anda salir vos con el de los escobillones yo salgo con el de los escobillones aunque esté en otra pero no importa vuelvo a viejas épocas está muy bien ser considerado medio como una actriz seria ¿es complicado en Argentina? no sé si me considero una actriz seria no pero para los castings siempre te dan personajes que le darían a una actriz de teatro no a una actriz de televisión ¿se entiende lo que te digo? sí puede ser puede ser no sé la verdad es que no sé yo siempre trato como de de estar creo que tiene que ver con la técnica principalmente sí es verdad y también con un recorrido decir bueno se hizo esto 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 es un poco como los actores y actrices sufrimos como esa cosa de lo que te vieron es lo que haces sí y decís pero si yo me dedico a esto justamente para cambiar 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 o sea ¿por qué me llamás de lo que viste? entonces creo que siempre está bueno ser consciente que lo que elegís te ayuda a mostrar otra cosa que no vieron claro el problema es que no todo el mundo va a ver todo lo que estás haciendo entonces tenés que estar constantemente recordándoselos como los de Friends que al principio viste muchos años después era como era tal de Friends haciendo de como quedaron pegados mucho a esa te quedas pegado pero también te dejan pegado ahí y creo que también hay muchos actores que se quedan cómodos en ese lugar no me meto adentro porque no me gusta la comodidad me pone del orto entonces trato todo el tiempo de decir no quiero estar ahí o sea no quiero estar ahí prefiero estar en ningún lado que estar otra vez en un mismo lugar con dolor de panza sí a mí me encantó el papel que hiciste cuando actuabas con Mariano Martínez en Son de Fierro que me encantó a Morena ay la amaba con el pelo largo por acá yo quería ser vos me acuerdo y ¿en qué te sentís así rebelde como Morena? que era una rebelde sin causa que no le importaba nada le tiraba los perros al profesor ¿en qué sentís que en tu vida sos así media jodidita rebelde que te chupa todo un huevo? y me pasa por ahí con mi modo de mirar las cosas creo que tiene que ver un poco con eso cuando me cuentan una cosa y tal siempre necesito pero no es no es que me propongo decir ay te voy a llevar la contra o mira te voy a mostrar esta parte no me pongo moralista de mirar el cambio pero pienso que tengo como una manera de ver las cosas en la que pensamiento lateral sí sí y me hace bien eso me conecta con una pulsión de vida no de emociones también sí prefiero sentir que estar como en un lugar de medio plancha sí sí tenés algo más sí no sé por qué se me ocurrió esta pero ¿qué mirás en YouTube cuando estás aburrida? porque yo a veces estoy aburrida y no sé qué poner y pongo caídas graciosas ponele para reírme buenísimo y quiero saber qué es lo que mirás vos caídas graciosas porque justo dijo el capuzoto que la hace reír y que la saca como cuando está en mal humor yo digo yo pongo caídas graciosas y quiero saber qué pone Bane cuando está aburrida en YouTube dos cosas me gusta mucho ver programas de chusmerios muchísimo muy bien la maldita sí 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 intruso y algo que me encanta y me encanta ponerlo en mute o sea las caras imagínate lo que dice no me estalla digo esto es fenomenal y a veces es medio un plan planeado che nos juntamos y un poco ver esos programas y paso por todos 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 los nuevos que salen me encanta ver y ver los mismos temas de otros lugares digo no no puedo creer tenés algo de chismosa adentro sí me da mucho morbo todo ese mundo me enloquece mal me enloquece y después bueno los dibujos soy fan de los dibujos animados Tommy Sherry ay ya Tommy Sherry no pasa de moda sí pero no me gustan los de ahora que hablan no no ah son re feos los de ahora los antigos sí los antigos ah me encantan los originales los que hablan son feos sí porque tienen bloopers viste los nuestros los palos los modernos la vaca y el pollito el cubitú sí 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 roco la vida moderna 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 roco el perro cobarde el coraje el perro cobarde ay lo amaba esa risa dios estás garchando nena sí estoy garchando con mujer o varón ahora con mujer hay que garchar chiles siempre para para contame cuál es tu estilo de mujer que te atrae no tengo un estilo de nada ah igual que yo ni de hombre ni de mujer es así es así o sea no hay nada que lo que te fijes en particular de una mujer no me tiene que caer bien eso es fundamental pero igual con amor porque me vas a estar escuchando y yo voy a estar diciendo eh no el estilo no sé qué qué sé yo no 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 estoy en un momento que está bueno hay afecto y está estoy muy feliz pero no me tengo que llevar bien con la gente la personalidad sí sí me tiene que divertir no me gusta la solemnidad la literalidad de que digo algo es todo literal eso me pone muy nerviosa el humor y la creatividad como no esa cosa de qué comemos qué comemos qué notas de diferencia entre salir con un hombre y salir con una mujer particularmente es muy divertido salir con mujeres es muy divertido ves sofá yo lo repienzo también te lo decimos siempre pero no los hombres son unos copados tuve relaciones tuve relaciones maravillosas pero de hecho siempre me he enamorado de hombres pero bueno hoy me tocó enamorarme de ella la estoy pasando brutal y he estado también con otras mujeres sin enamorarme y también la he pasado bárbaro pero sentís que son más creativas más simples que los hombres más simples no más simples más simples nada pero hay algo de qué sé yo es divertido es divertido es divertido hay que poner un límite con esto de la de estar muy pegada como hay que nada esto vos sos vos a mario alberto en el medio tienen que poner es muy importante porque capaz con los vínculos más heterosexuales para mí me funciona mejor la separación pero bueno es verdad que no sé por qué dicen entre dos mujeres enseguida quieren convivir y entre dos hombres también porque sabés que termina primando la amistad y hay una cosa un lazo súper fuerte ahí se entiende como que abarca más prima mucho la amistad prima mucho la amistad la confianza y somos lo mismo sí total entonces qué cantidad de ropa ¿no? ay sí qué cantidad de ropa muy bueno eso a mí ya qué lindo vanes ¿por qué tenemos que ir a ver comienzo? primero porque se van a reír mucho o sea de verdad que es algo que nosotros con Gastón nos reímos ya desde el ensayo y después porque es una obra que creo que no se puede escapar de eso de esta necesidad que tenemos de encontrarnos con un otro y animarnos a ponernos en bolas pero sin sacarnos la ropa loco decir che soy esto o sea capaz te vas me estoy cagando en las patas pero bueno nada esto es lo que hay abrirse decir soy toda esta bolsa de mierda y de cosas copadas pero bueno tómame o déjame pero también correr un poco más de riesgos me parece que la obra propone eso y la propuesta de Veronese también pone ahí deja todo entonces comienzo sábados 22 horas domingos 16 horas en el teatro el picadero un lugar divino y es divino y se come bárbaro también divino gracias por haber venido gracias por compartirlo con nosotros gracias a ustedes te llevas las media lunas te llevas todo hay uno aunque sea me llevo llévate todo bueno pero ustedes no quieren te la regalamos bueno gracias te la tenemos arroba vanessa n de natalia gonzález teatro del picadero comienzos sábados y domingos entradas por platea net platea net o boletería del teatro gracias gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!